Quiero decir algo, un compromiso. Todos los jóvenes de familias de casos recursos van a tener su beca. Y los jóvenes que ya no están estudiando y no tienen trabajo, les vamos a dar su empleo. Y se les va a destinar a talleres, a pequeñas empresas, para que se capaciten. Se los resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. Solo decirles que llevo más de 40 años luchando por los pobres. Y hasta que muera, voy a seguir luchando por la gente humilde, por la gente necesitada. Respeto, porque es grande el viejo, hombre de palabra y de valor. Respeto, para todo el cuento, ya les contaré, presten atención. Sencillo, porque siento estilo, y para llegar como batallón. Pero ahora que llegamos, aquí andamos y todo marcha mejor. Trabajo, tierra de donde soy yo. Respaldo, para la gente que confió. No miento, porque así me enseño Dios. Si quieren saber mi nombre, se los digo, Andrés Manuel, me llamo yo. Porque tres no son hijos, pero la cuarta viene más firme que nunca. Ahí le va su corrido, viejo. Pura clave FB. Traiciones, las oposiciones, mafia del poder es lo que son. Las ratas, nacieron sin alas, que hacen tan arriba, digo yo. La cuarta, poco a poco avanza, primero los pobres y señor. Ya chingaron mucho tiempo, primo y pancho, pero ya se terminó. Progreso, sé muy bien pa' dónde voy. Proyectos, siempre fija la visión. Acciones, para cumplir la misión. Yo no miento, yo no robo ni traizón, yo soy López Obrador. No miento, yo no robo ni traizón, yo soy López Obrador.